Y bueno, directamente nos vamos, los ejidatarios iniciarán un plantón, sabe, en contra de la sobreexplotación de la arena. Esto se llevó a cabo de acuerdo a una reunión que se realizó en la CNC. El secretario general de la misma CNC, el señor José de Jesús Segura Ruiz, nos habla al respecto. Bueno, existe una inconformidad de carácter general en el municipio de Ensenada, en varias partes de la región campesina, por la sobreexplotación de los bancos de arena que en forma desmedida se han venido dando por algunas compañías y por algunos particulares. Entonces, esto es muy perjudicial a los mantos acuíferos que forman parte del capital de nuestro subsuelo. En ese sentido, nuestro presidente de la CNC, el compañero Cirilo Castro, nos convocó el día de hoy a una reunión importante aquí en las instalaciones de nuestra oficina de la CNC para tomar algunos acuerdos con todos los comisariados ejidales a fin de establecer una enérgica protesta ante las autoridades pertinentes correspondientes del ramo a efecto de que se logre frenar de una vez por todas esta desmedida sobreexplotación de los bancos de arena. Y uno de los puntos que también atendieron en esta reunión es el apoyo que se le va a dar, el apoyo que le va a dar la CNC a una compañera, una compañera de la misión. Y también al mismo tiempo se ratificó en esta reunión nuestro más firme respaldo al compañero comisariado ejidal de la misión en virtud de que en un problema similar, una compañía muy conocida aquí en la Senada, Amaya Curiel, acaba incluso de cerrar los caminos vecinales ahí de la misión, cosa que pues tiene en un problema muy fuerte a la comunidad rural de esa región. Y está nuestro presidente de la CNC con el respaldo de todos los que formamos parte del comité municipal y de quienes en su momento forman parte de la autoridad al interior de los ejidos, respaldando a nuestro compañero para que juntos presionemos para que se dé una solución importante a este problema. Y bien, la misma CNC va a tomar medidas, medidas que podrían ser extremas, y ¿sabe qué? ¿Hasta dónde van a llegar? Vamos primeramente por comentario de nuestro presidente, se va a solicitar una entrevista con algunos senadores de la república y con algunos diputados federales que forman parte de la comisión pertinente a efecto de que en forma conjunta se dé alguna solución a este problema. Así es. ¿Y hasta qué están dispuestos ustedes a llegar? Estamos dispuestos incluso a llegar físicamente, a replegarnos conjuntamente con los compañeros y físicamente solicitarle a quienes están invadiendo esas vías públicas que permitan el acceso fundamental y el libre tránsito de los compañeros de la misión para que en los hechos lleguemos a una solución práctica.